Mírame Noticias Que estamos sufriendo todas las islas y que hemos pasado de solidario a engañado y que se está filtrando incluso gente chunga, ha aumentado la delincuencia y que nuestra identidad y el pueblo canario está en peligro de extinción Con más de 430.000 seguidores en Instagram, mensajes como este del influencer tinerfeño Rudy Ruimán, han sido denunciados por un supuesto delito de odio contra la inmigración ilegal por parte de la asociación antirracista Afroféminas que en un comunicado recuerdan que la denuncia también está centrada en la difusión de información falsa y manipulada De hecho se configuran como delitos de peligro abstracto lo cual quiere decir que no necesitan un resultado lesivo no necesitan que se haya producido un concreto daño contra un concreto colectivo o una concreta persona, sino que sean colectores idóneos para realizar este daño Lo cierto es que organizaciones como Hay Raíces valoran adherirse a esta denuncia y algunos abogados también estarían preparando una demanda contra Rudy Ruimán En las últimas horas, además, la Federación Canaria de Lucha ha tenido que salir al paso a desmentir una información que el influencer había confirmado en su cuenta oficial de Instagram que dicha federación se uniría a la manifestación contra la inmigración irregular que está preparando La Federación en un comunicado rechaza que se les relacione con tal evento y no quieren que a la lucha canaria se les relacionen tampoco con manifestaciones políticas Más información en miramtv.com y en nuestras redes sociales